Seguimos para adelante. Seguimos para adelante, es un instrumento financiero, técnicamente no le decimos moneda porque la provincia no emite moneda, pero es un instrumento financiero al que estamos obligados, te diría, a acudir por la situación a la que nos ha llevado básicamente la nación. La nación en su hostilidad con las provincias nos ha puesto entre la espada y la pared. Además, es como que, yo digo, esto es un problema que entra por doble vía generado por las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional. Porque por un lado nos está desfinanciando, pero por otro lado aumenta tanto los costos de vida que en una provincia como la nuestra, donde para la economía general es importante el empleo público, este hace que nuestros trabajadores se nos den vuelta y nos reclamen el aumento. Así que tenemos demanda de aumento, tenemos menos recursos y claramente nosotros no vamos a quedarnos pasivos y aceptar que nuestra gente no pueda comer.